No puso de esperar No puso de esperar Si tropo, tropo cara Tropo, tropo cara Si tropo cara al cor No puso de esperar Si tropo cara Si tropo cara al cor No puso de esperar Si tropo cara Si tropo, tropo cara Cara al cor Si tropo, tropo cara Cara al cor No puso de esperar No puso de esperar No puso de esperar Si tropo, tropo cara Tropo, tropo cara Si tropo cara al cor No puso de esperar Si tropo cara Si tropo cara al cor No puso de esperar